Música No, 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 no hablé Hoy, 3 de diciembre, se conmemora en Argentina el Día del Médico Debido a que... Propuesto por Remo Bergoglio Gracias... Vamos Propuesto por Remo Bergoglio Hoy, 3 de diciembre, en Argentina se celebra el Día del Médico Propuesto por Remo Bergoglio En conmemoración al médico cubano Que descubrió la transmisión de la fiebre amarilla Y nosotros estamos en el Dr. Plácido Tita Para vivir libertad y defensores de Belgrano de Villa Ramallo Y vos lo vas a vivir al estilo de Tiempo de Juego Sin cruzarnos palabras, te ibas igual Sin cruzarnos palabras, te ibas igual Es que hace tanto que ya no me encuentro Vivo la nostalgia de su amor Es que hace tanto que ya no me encuentro Es que hace tanto que ya no te encuentro Vivo a subir mis historias Las que estaban por arder En los últimos partidos nos costó ganar Y bueno, estamos buscando ganar un partido que nos permita dar un paso más hacia la posibilidad de clasificar Y sabemos que es muy difícil porque todos los equipos trabajan bien Es muy parejo el torneo A todos nos cuesta ganar Por eso estamos todos ahí O varios equipos en pocos puntos Así que bueno, vamos a ver Si en estas tres últimas fechas podemos lograr el objetivo de clasificar ¿Te imaginabas estar en esta posición a esta altura del campeonato? Sí, nosotros la verdad que estábamos bastante parecidos a libertad Después bueno, ahí a último momento Aparecieron algunas posibilidades económicas Eso nos permitió incorporar a algunos jugadores Porque en un momento se habían ido ocho jugadores Y no había llegado ninguno Y estaba complicado el tema Después bueno, pudimos incorporar a algunos chicos Y arrancamos bien Ganamos los tres primeros partidos Que eso fue un envión importante Le ganamos a Atlético Paraná, a Unión y a Douglas Y eso nos dio un envión Que bueno, nos permitió ir acomodando algunas cosas Y estar en zona de clasificación Por ahí en estas últimas tres fechas Es la intención poder cristalizar el objetivo de llegar a clasificar Pisa el área de Sousa, se mete dentro de la misma Le pegó al arco ¡Qué bien que pasó! Y se viene el primero Está el primero en lo que se acaba de perder Lunes por la mañana Estabas tan maquillada Sin cruzarnos palabras Te ibas igual Lunes por la mañana Estabas tan arreglada Tu perfume quedará Tu imagen se va Es que hace tanto Que ya no me encuentro Vivo la nostalgia de su amor Es que hace tanto Y acá la tiene Acosta Vamos Acosta No queda nada Ya lo echaste a perder Son mil recuerdos que me hacen Volver No quiero a nadie que lo escriba Son mis historias Las que estaban por arder Un juego de mal lugar No acosta para el segundo Acosta domina dentro del área Tocó hacia atrás para Sánchez Está el segundo Sánchez gol ¡Gol! Tu sonrisa paró Y el sueño se va Es que hace tanto Que ya no me encuentro Vivo la nostalgia de su amor Es que hace tanto Que ya no te encuentro Quise olvidarme de vos Acosta dentro del área Está el tercero Acosta, 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 acosta Acosta, acosta, acosta Está el tercero ¡Gol! No quiero a nadie que lo escriba Son mis historias Las que estaban por arder Hoy es el Día del Doctor ¿Y cómo se llama el Estadio de Libertad? Plácido a ti Bueno, por eso viene vestido Con el cosito del Doctor Y a los dos Le iba a regalar la tita Una para Nico Guzmán Y otra para Nico de Greco Ellos son un buen equipo Tienen mucho control de pelota Hay que ganar Nosotros tenemos que ganar Tenemos que buscar la regularidad No podemos ganar 3-4-0 local Y perder 6-1 3-0 Nosotros tenemos que buscar una regularidad Y este es el camino No importa cómo se ganó Lo último estuvimos Defendimos Pero hay que ganar Hicimos los goles Cuando los teníamos que hacer Ellos erraron Cuando los tenían que hacer Y me parece que fue un justo resultado Nico hablamos bastante Después de los partidos Nos mandamos mensajes Y bueno, es la misma sensación Que tenemos todo el grupo Yo pienso que Haciendo un equipo así Como pueden decir ellos Que es un equipo de mierda Porque lo escuchaba el día Decir que es equipo de mierda Pero bueno Hoy se demostró Que dejamos todo en la cancha Cada pelota por el compañero Y bueno Cuando tuvimos las chances La metimos Defendimos bien Hoy gracias a Dios Y bueno Se nos cerró un poquito El arco en contra Y ocasionamos Las ocasiones que se generaron La metimos Así que ahora Visitante Hace otro equipo de mierda Las pulsaciones del partido Fueron altas Libertad de Sunchales Derrotó 3 a 1 A defensores del grano De Villa Romayo Y vos lo viviste Al estilo de tiempo de juego Además Así pasaba El día Dedicado al doctor Y Beto Vos que me hiciste el aguante Como el doctor Es plácido tita Te llevas la tita Y se escucha